No, paso, ya, ya, para, para. ¿Cómo se pide? Por favor, te imploro. ¿Y qué más? Lili de mi corazón. ¿Qué más? Eres la aldea más linda y la más inteligente. Caigo rendido a tus pies. Ya, ahora sí. Ya. No, 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 a mí no. Ya, basta, Simón. No, 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 no. No, 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 no.